Suiza-Francia 3-3 Partidazo entonces por la Eurocopa Estamos con la gol con Matías Vallejo Está tomando la pelota Daria Carga tirando hacia adelante Para el argentino Tolero ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Depor! ¡Gol del Depor Tolero! Para Mientras definir solo Linda jugada Que se mandó el conjunto Deporteo Maldonado desde la izquierda El equipo de Paladino también sabe jugar Tiene a Konechny Tiene a este Tolero Que es un infierno Logró empujarla en última instancia Para poner la apertura del score A los 32 minutos De este primer tiempo Con gol de Tolero Gana el Depor 1-0 ante Torque Había sido un poquito más el equipo de Torque Es más, si mirá las jugadas Que se produjeron frente a los arcos Prácticamente salvo aquellas del comienzo del partido No había llegado más el Deportivo Con el viento incluido Y todo lo demás A Karmann por la izquierda Una jugada sucia Un par de rebotes La pelota que vuelve a los jugadores del Deportivo Maldonado Ahí sí un par de toques Y la apertura a la derecha Habilitado totalmente Toledo Habilitado Cae por la espalda Del lateral Teutem Y la mete Con la salida del arquero Para la apertura Bueno Vamos a ver qué pasa ahora Está ganando Deportivo Yo creo que está consiguiendo mucho más De lo que vino a buscar Habilita Pasemos la pita más fácil Lo dimos Lo dimos Contamos que vino Con los mismos once También el equipo de Panas Perfecto Perfecto Pelota que sale Para Arimendi Tal cual es su característica No te bartoleo una pelota Torque Acá la levanta Arimendi Pero se la entregó en el pecho Al jugador Cijas El pase de Teutem Para el chileno Allende Perdió la pelota Allende Lateral ¿Qué hace? Álvarez Colocando la mitad de la ganja Allí le juegan La pelota atrás Para que salga Con el balón dominado Pereira Pereira Con el sanducero Pisichilo Oriental Con el torneo Apertura Con la octava ficha Que sigue mañana Le voy a preguntar en el instante A Matías Vallejo Como sigue esta historia En la jornada de mañana Pase Arriegado Que se manda El conjunto de Torque Llega a la cobertura De igual modo Arimendi La pelota con Cejas Domina el rubio Solo Abierto y por derecha Hasta Lucas Rodríguez Jugaron por izquierda La tocó Álvarez ¡Gol! ¡Gol! Pisichilo ¡Gol! De Torque El argentino Cejas El argentino Cejas En definitiva Estirando los pies Para adelante La pudo tocar Juan Cejas Juan Bautista Cejas El argentino Creo que fue el que tocó La pelota Al fondo del prete Más fácil así Del prete Señores Llegó a comerse el arco En la valla del erda Ni bien arrancó El segundo tiempo En el amanecer Sobre el minuto y medio Lo empató El argentino del prete Cuando no El partido Está uno a uno También vino por la izquierda Como el gol del deportivo Y en el mismo arco El del río de la plata Con una diferencia Fue una pelota sucia aquella Esta una jugada prolija Ocho, nueve toques Ocho, nueve toques Para que viera Del prete Dependiente del gol El equipo de Torque Este argentino Que se aburre De hacer goles En este medio Empata Torque Y ahora nos da Un poquito de razón Lo que decíamos En el primer tiempo Era el que había jugado mejor El que tenía mejores posibilidades Pero no ganaba No encontraba Llegar al arco del erda Haberlo vencido Ahora se ponen las cosas Como corresponden Empieza otro partido Veremos que hace el deportivo Ocho, nueve, diez toques Habría que sacar la cuenta Que lindo gol Hábitat Pasemos la vida más fácil Bueno señores Empato Enganchaba a Lucas Rodríguez Pero hay gran salida De área Después le cometían Infracción a Ramos Que logró zafar Notable escapada Del chiquitito La metió el número diez Se viene por el medio Con Ech Y tiene el gol Toledo se abre Engancha a Con Ech Y para él Lo va a perder Nunca lo vio A su compatriota La pelota De Sebastián González Abrió por derecha El bajito ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! Del Depor Aguirre ¡Garay! Y el bajito Entró como puntero Derecho Pero más que puntero Fue una saeta Un realmente bólido Que pasó Sobre el área El conjunto de Tor Que se miran Sin comprender Los muchachos de Marini Es que fue una gran jugada Casi la ensucia El número veintisiete Con Ech Que no vio Que a sus espaldas Estaba Toledo Pero el vasco Ya era una tromba Venía con la idea Fija Y cuando llegó Al fondo De la cancha Yo no sé Cómo hizo Para meterla Donde la metió Pero la metió Uno más Pasa a ganar El D Por otra vez Treinta y ocho El segundo tiempo El vasquito Aguirre Garay Más que efectivo El Deportivo Maldonado Esta noche En un momento En que Tor Que había tenido Algunas posibilidades Allí Cuando el partido Entraba a emparejarse Se iba por la puerta De atrás Ya Cuando no había posibilidades Aparece este balazo De Aguirre Garay Para mover Para sacudir Para poner a Deportivo Maldonado en ventaja Para conseguir un resultado Más que positivo Y que tanto está necesitando Este equipo de Paladino Porque como hemos dicho No repite Actuaciones del año pasado Acá El disparo De Aguirre Garay Arriba Al arquero Fiermarín Esta metida hacia la derecha Para marcar el segundo gol Una efectividad casi total De Deportivo Maldonado Que se pone en ventaja A poco del cierre Y bueno Tendremos a Tor Que seguramente Intentando llegar a igualdad Hábitat Hacemos la vida más fácil Bueno señores Sobre los trenes Pita y marca Que hay tiro libre Por izquierda Para Tor Pita y marca Que las mejores estufas Están en Electro 5 esquinas De Pando 22 92 45 Gol 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 De Tor Gol de Tor En la última jugada De los 45 Regalimentarios Sirvieron la pelota Sobre la izquierda Creo que el chileno Allende En definitiva La empujó Para notar el tanto Que le da el empate Casi pegadito Con el basquito Aquí Regalai Cinco minutos de descuento, vamos a jugar a partir de ahora Lo empató Torque Creo que el chileno Allende lo notó sobre la hora del final ¡Qué momento tenemos de partido, Nelson! Bueno, ya no interesa, fue Stout en el del gol Que aparece por la izquierda y la mete adentro Para mí es justo Ha sido más el equipo de Torque en el trámite de partido El más efectivo fue Deportivo Maldonado Que se llevaba, como te decía minutos atrás, tres puntazos No terminó el partido, todavía le quedan cinco minutos Está mucho más el resultado acorde a lo que fue el partido Creó más posibilidades, fue más profundo Tuvo más posibilidades El equipo de Torque no pudo meterla en el arco de Lerda Bueno, empata en el cierre de partido En definitiva salió agradable cuatro goles, ¿no? Exactamente ¡Ah, mitad más, sí, va la mitad más fácil! En la última jugada del juego Sigue dando indicaciones García Tenía que estar más atento a la hora de las patadas que se dieron De que se embromaran en este córner Viene el centro, desde la derecha Abierto, segundo paro La baja Arismendi Pero se la lleva la gente del Deport Quiso cerrar Piscichilo Mirá lo firmarín como vuelve Llegó el hombre del Deport desde la derecha Tiró hacia el medio La va a sacar a Median Le quedó el balón para liquidarlo Se lo lleva ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Gol del Deport Gol del Deport Entró contra la pelota notable El jugador con ese Esperó, creo que el basquito agregará Y en definitiva Esperó el momento justo Una torre humana De jugadores del Deport Maldonado Festejando el tanto Sobre la hora No queda más Arismendi la quiso bajar No la pudo mirar en el córner A favor Del conjunto Ciudadano Pero llegó en la recarga El gol del Deport Maldonado Valiente Equipo del Paladino Que le gana Torque Más gordito Que nunca esta noche 3 a 2 Se ha habido todo Torque encima Incluso Fiermarina Buscar el tiro de esquina Quedó muy mal parado En el contragolpe Aparece a Guergaray Que se transforma En el goleador De la noche Anota los dos Tantos finales Para esta victoria De Deportivo Que prácticamente Ha tenido un 100% De efectividad Llegó 4 o 5 veces Hizo 3 goles Mirá como se produce La jugada del gol Incluso Con un zaguero de Torque Que quiere sacarla Deja regalada A Guergaray Viene por el medio Con Fiermarín Caminando Y le da la victoria Al equipo de Deportivo Maldonado Que venía de un pálido partido Frente a Progreso Hoy no mejoró demasiado Pero aprovechó cosas Porque Torque insuró Más de lo que concretó Habitab Hacemos la vida Más fácil